Hola que tal mis queridos amigos como están espero que se la estén pasando muy bien bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo el día de hoy bueno a petición de varios de mis queridos suscriptores les traigo el mejor programa para poder realizar directos en lo que viene siendo en diferentes plataformas como youtube o twitch ok lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página que van a poder encontrar acá abajo en la descripción de este vídeo recuerden que siempre estaré dejando toda la información en la descripción ok muy bien entonces después de que ya ingresamos a lo que viene siendo a la página vamos a descargar este programa que está increíble que es uno de los mejores ya que es muy fácil de configurar además de que tiene una excelente calidad a la hora de transmitir de a realizar tus directos de tus videojuegos favoritos y bueno ya tenemos aquí lo que viene siendo la página y vamos a darle clic en donde dice download broadcaster entonces le damos clic y automáticamente va a iniciar lo que viene siendo la descarga de la aplicación después vamos a darle en donde dice guardar archivo en este momento bueno vamos a pausar lo que viene siendo una breve explicación de cómo poder comenzar a utilizar el programa pero bueno nosotros después de que ya lo descargamos vamos a comenzar la instalación y lo primero que va a hacer es descargar la última actualización sobre este increíble programa después vamos a darle que si después vamos a elegir el idioma le dejamos en español le damos en aceptar en este momento empieza a procesar los archivos que se van a instalar en nuestro ordenador después aquí vamos a darle en siguiente aquí vamos a seleccionar la carpeta en donde queremos que se instale le damos en examinar de momento lo vamos a dejar así por defecto y le vamos a dar en siguiente por último dejamos marcado lo que viene siendo escritorio carpeta de programas y barra de lanzamiento le damos en siguiente y por último en instalar en este momento ahora sí comenzará la instalación de lo que viene siendo este programa el cual es muy bueno se los recomiendo al 100% ya que lo he utilizado ya en varios directos y bueno es por eso que se los vengo recomendando ok entonces después aquí ya terminó lo que viene siendo la instalación del programa vamos a darle en finalizar vamos a minimizar lo que viene siendo esta ventana bueno en este momento ya está abriendo el programa así que vamos a esperar unos momentos bueno mis queridos amigos a continuación les voy a mostrar la configuración perfecta para que comiencen a transmitir y a realizar sus directos en sus plataformas favoritas lo primero que tenemos que hacer es agregar ya sea un videojuego un vídeo la webcam o algún archivo muy fácil del lado izquierdo en la parte de abajo vamos a darle donde dice agregar después vamos a ir por ejemplo a donde dice captura del juego y aquí nos va a salir diferentes opciones como por ejemplo auto detectar y por ejemplo si ya tienes abierto el juego te tiene que aparecer en esta en esta opción entonces digamos que ya tengo abierto el puño entonces lo voy a seleccionar como por ejemplo digamos que es este donde dice nvidia geforce entonces lo seleccionamos y le damos clic entonces ya estaría lo que viene siendo configurado el juego ya lo único lo que tienes que hacer es este agrandar la imagen a la pantalla completa ok también podemos agregar la webcam este también la pueden ajustar en donde ustedes quieran este también si tienen alguna capturadora dispositivos este o también otros dispositivos este lo que viene siendo de vídeo y por último archivos imágenes vídeos entre otros hasta páginas de internet también pueden agregarlas aquí ahora vamos a configurar la calidad de lo que viene siendo nuestro directo así que vamos del lado derecho en la parte de arriba para modificar lo que viene siendo la resolución en este momento seleccionamos lo que viene siendo 1920 x 1080 y después agregamos lo que viene siendo los cuadros por segundo que en su máxima calidad sería a 60 cuadros por segundo así es como tiene que quedar configurado para que se vea lo mejor posible nuestro directo a 1080 a 60 cuadros por segundo ahora vamos a configurar lo que viene siendo nuestra cuenta así que vamos a ir a donde dice emitir y aquí vamos a configurar la cuenta en donde vamos a hacer los directos esto es este donde te guste más en la plataforma favorita ya sea por defecto viene youtube live y twitch si no viene es muy fácil vamos a darle abajo donde dice agregar canal y ya te va a salir twitch youtube entre otros servicios donde dice más servicios es para que puedas agregar otras plataformas entonces vamos a hacer un ejemplo digamos vamos a iniciar sesión en una de las plataformas como por ejemplo en twitch vamos a darle donde está este engrane este círculo donde es ajustes le damos un clic aquí le damos ok ok muy bien después aquí vamos a darle la autorización a esta aplicación hay que darle lo que viene siendo los permisos para poder comenzar a hacer directos o transmitir en esta red social así que le vamos a dar clic a donde dice autorice ok después vamos a colocar lo que viene siendo nuestro usuario como por ejemplo x bomber killer y después vamos a colocar la contraseña la password después marcamos lo que dice no soy un robot y señalamos lo que nos dice la imagen marcar un semáforo y listo ya podríamos darle en donde dice log in que es para iniciar sesión loguearnos en nuestra cuenta y así ya poder iniciar lo que viene siendo la configuración de la transmisión de nuestro directo entonces por ejemplo aquí lo cerramos aquí ya tengo lo que viene siendo agregado youtube live entonces vamos otra vez a donde dice emitir aquí ya tengo agregado esta cuenta que les había dicho que es el de youtube y otra vez vamos a hacer lo mismo vamos a darle en el engrane donde dice es para lo que viene siendo los ajustes de nuestro directo entonces nuevamente le doy clic y como podrán ver aquí este como ya inicié sesión con youtube ya me aparece mi cuenta mi canal el título la descripción también podemos colocar lo que viene siendo este en las etiquetas la categoría la privacidad y todo esto esto ya está configurado por defecto porque ya está este enlazada a mi cuenta con con digamos esta aplicación ya está enlazada a mi cuenta de youtube entonces esto ya lo hace automáticamente este después lo que vamos a hacer es la configuración de nuestro de lo que viene siendo la calidad de nuestro directo entonces en la parte de abajo vamos a tener diferentes opciones la primera es el codec este es la más importante y les recomiendo que coloquen esta configuración que les voy a mostrar en este momento porque es la mejor configuración este estuve probando lo que viene siendo x 264 y va muy mal el directo entonces lo configure después a nv nc h.264 y va mucho mejor después vamos a donde dice mi trate y aquí es lo que viene siendo la tasa de bits esto es este esto ya depende de la velocidad de internet que tú tengas entonces vamos a hacer un ejemplo digamos que tú tienes 10 megas pero bueno antes este de poner este ejemplo lo primero que tienes que hacer es verificar cuál es la velocidad de internet que tú tienes recuerda que abajo en la descripción de este vídeo voy a dejar la página voy a dejar una página en donde puedes calcular la velocidad de tu internet entonces aquí les voy a dejar lo que viene siendo un ejemplo de lo que viene siendo la velocidad de internet que yo tengo este tenemos dos velocidades la primera es la descarga y la segunda es la subida o la carga nos vamos a enfocar en la segunda opción que es la carga o la subida porque vamos a estar subiendo un directo vamos a estar subiendo un video a lo que viene siendo a una de estas plataformas entonces la que en donde dice descarga esa no la utilizamos porque no vamos a descargar ningún video no vamos a descargar música no vamos a descargar nada vamos a subir entonces digamos que si dice carga o subida vamos a enfocarnos en esa opción y digamos este un ejemplo digamos que tú tienes 10 megas de subida 10 de carga entonces vamos a colocar la mitad ok este por ejemplo la mitad de 10 megas serían 5 5 megas entonces ponemos 5 y después ponemos 3 ceros entonces quedaría 5 megas de subida ok hay que colocar la mitad para que tengas el 50% de tu internet en el directo y el otro 50% de internet en tu videojuego para que así te vaya bien ok porque si colocas los 10 megas este o el directo va a ir mal o tu videojuego va a ir muy lento muy lagueado entonces hay que colocar mínimo la mitad o pueden colocar tal vez un poquito más de la mitad ok entonces bueno ahí está el ejemplo hay que colocar la mitad de lo que viene siendo el internet para que sea 50% y 50% también podemos modificar el bitrate la calidad también de lo que viene siendo el audio recomendable es 96 o 128 ya si quieres más calidad puedes aumentarlo todavía tenemos también el formato que es estéreo y mono lo mejor sería estéreo así lo vamos a dejar y por último ya le damos en ok ahora ya podemos comenzar a emitir a transmitir a hacer un directo en nuestras redes favoritas que es youtube o twitch ya por último lo único lo que tienen que hacer es darle clic sobre youtube o twitch y vamos a seleccionar lo que viene siendo la resolución 1280 por 720 a 30 cuadros o 1900 1920 por 1080 a 60 cuadros por segundo entonces seleccionamos por ejemplo este que es la máxima calidad y por último aquí vamos a hacer este la configuración del título este si nos permite o automáticamente si ya lo detecta ya no es necesario que coloques el título la descripción este las etiquetas y bueno aquí configuración en la cual puedes este colocar dvr que es para que puedan ver este retroceder un poco el directo silaje si quieres que lo retrocedan si no lo puedes cancelar para que no puedan retroceder el directo y para que no puedan ver vídeo anterior ok entonces bueno esto ya lo configurarás a tu gusto ya por último ya le tendríamos que dar donde dice estar broadcast y ya iniciaría lo que viene siendo nuestro directo y bueno mis queridos amigos hemos llegado ya al final de este vídeo espero que te haya gustado espero que también te haya ayudado cualquier duda que tengas recuerda que me lo puedes dejar acá abajo en la descripción de este vídeo y también en los comentarios me puedes colocar si te gustaría que este programa lo estuviera sorteando lo estaría regalando porque hay una versión premium que es para tener todavía mucho mejor calidad y poder configurar este más opciones entonces hay una versión premium que cuesta más de 200 dólares si te gustaría que hiciera un sorteo déjame acá abajo en los comentarios o si te gustaría que hiciera un sorteo de una capturadora que también prácticamente tiene la misma función para poder hacer directos en varias plataformas entonces déjame en los comentarios si te gustaría que fuera un sorteo de este programa en premium o una capturadora si te gustaría apoyar el canal es muy fácil suscríbete es totalmente gratis comparte el vídeo dale me gusta o también puedes ir a nuestro canal a ver otros vídeos compartirlos y a darle me gusta y con eso apoyarías bastante este canal para continuar haciendo más vídeos tutoriales como este como el que me habían pedido así que bueno yo soy bomber killer me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós